Vamos a dar comienzo al desarrollo de la sesión plenaria prevista para hoy en la Asamblea Regional. Por acuerdo de la Junta de Portavoces adoptado el pasado día 26 de abril, esta Presidencia propone a la Cámara la modificación del orden del día de la presente sesión consistente en el aplazamiento de la interpelación número 94 y de la pregunta oral en pleno número 392 para la próxima sesión y en la formulación de la interpelación 93 y de las preguntas orales 386 y 390 que figuran en primero, octavo y décimo tercer lugar de la reunión de la tarde respectivamente como últimos puntos del orden del día. Asimismo, se da cuenta de la retirada de la interpelación número 89 y de la moción número 523. Se propone la votación por asentimiento. Bien, pues entonces el orden del día de esta primera reunión de la mañana queda como a continuación vamos a relatar. En primer lugar sería la designación del director general de radiotelevisión de la región de Murcia. Conforme a lo dispuesto.